Muy buenas queridos amigos míos, vamos a hacer el pataquí de Olofín y Obvi. Obvi es el coco. Este pataquí es donde se narra cómo fue que Obvi se quedó sin palabras. Cuentan que Obvi era una persona muy creída y presumida. Tales condiciones le trajo mala reputación entre los que le rodeaban por su exceso orgullo. Olofín cada determinado tiempo hacía fiesta para celebrar con los orichas determinados asuntos. Tales fiestas atraen a los invitados y no invitados que acudían para ver sus orichas y a buscar la oportunidad de pedir algún deseo. Bien, se conocen los poderes de la deidad del panteón Yoruba. Las personas asistían al exterior del palacio para pedir deseos de salud y también lo más necesitado veían la oportunidad para poder cambiar sus vidas. Al llegar Obvi, que siempre llegaba impecablemente limpio, todos se acercaban para pedir favores, dinero, etc. Obvi marcaba la diferencia en trato entre los orichas. Pedía que nadie se le acercara, no atendía a nadie. Su empatía hacia los necesitados estaba ausente en su mente. Tal fue así que muchos se empezaron a quejar y enojar. Olofín, al sentir el bullicio, se acercó para ver qué pasaba. Le comentaron el comportamiento de Obvi, pero decidió no darle mucha atención. Pensó que quizás es solo cosa de un momento y siguió con la atención en la fiesta. Ya dentro de la fiesta, Olofín comenzó a darse cuenta que Obvi estaba actuando de una manera poco apropiada para sus valores. Pero, igualmente, le dio el beneficio de la duda. Al cabo de un tiempo, Obvi decidió hacer una fiesta en su casa y sus invitados fueron seleccionados a dedo. Dejó claro a todos los habitantes del pueblo que no quería que nadie fuera a la fiesta para pedir favores ni dinero. La fiesta comenzó con mucho glamour y todas las disfrutaban de la invitación de Obvi. Pero, de pronto, comenzaron a tocar la puerta con mucha insistencia. Obvi, un tanto molesto, se dirigió a la misma para abrir y ver quién era. Pues ya él tenía contabilizado a los invitados y estaban todos, por lo que de antemano sabía que quien tocaba la puerta no estaba invitado. Cuando abrió la puerta, vio a un mendigo. Ese mendigo era el mismísimo Olofín disfrazado. Él no lo reconoció y le preguntó, ¿qué decía? Él no estaba invitado, el pordiosero le dijo un poco, le dijo, le dijo un poco de dinero para seguir adelante. Obvi le dijo que no, el vagabundo insistió, entonces un poco de comida que no he comido hoy, le dice el misionero. Obvi de nuevo dijo no y lo invitó a irse a su casa, a irse de su casa, perdón. Para Olofín fue suficiente, se quitó el disfraz y lo miró a los ojos. Rápidamente Obvi se arrodilló al suelo y asombrado de cometer un error tan imperdonable, se quedó sin habla. Olofín conversó con él un rato recordando los valores de cómo ha de ser y comportarse uno en la vida. Le castigó de la siguiente manera, a partir de ahora, para compensar tus faltas, todos te escucharán, pero hablarás rodando por el cielo. Es por este pataquí que vemos que Obvi, el coco, responde cuando le pregunta rodando por el suelo. Obvi es el coco y Olofín es el dios de nuestra religión yoruba. Muchas bendiciones y muchas gracias por estar ahí, como siempre, atentos, que tendré muchos pataquí para todos ustedes. De ahora en adelante vamos a conocer un poco, un poquito o un poco de nuestra religión yoruba. Atentos, que hay muchas personas que no saben de dónde sale el Obvi. Y es muy importante que si usted participa en la religión yoruba, tenga conocimiento de por qué le da Obvi al santo, por qué el coco rueda, por qué es el coco y muchas cosas más. Sorpresa, bendiciones y muchas gracias. Entonces, amigos míos, ya saben muchas cosas, porque hay muchas personas que están acopladas a la religión yoruba y no saben explicar nada. Entonces es importante saber por qué tenemos el coco en las manos, entre otras cosas más. En mi canal tendrán muchas informaciones a partir de hoy. No se lo pierdan, denme un like, suscríbanse para que todos los videos que yo doy le lleguen a ustedes. Bendiciones y muchas gracias. H.E.